La estampita y el tocomocho La estampita se basa en dos pilares. El primero es que el timador crea un contexto favorable y de confianza de cara a las víctimas, a menudo con el recurso de una situación de necesidad o ignorancia que finge el mismo. Discapacitados intelectuales, inmigrantes sin papeles o adolescentes son los personajes que los estafadores más gustan de representar. El otro sostén es el Gancho, un segundo delincuente que surge de la nada, como si fuera un transeúnte más, cuyo cometido es dotar de realismo y veracidad a la escena y, en última instancia, terminar de convencer a la víctima para que aproveche la oportunidad única y repetible que se abre ante sus ojos. En la versión clásica de timo de la estampita, una persona que parece sufrir una discapacidad aborda a la víctima y le muestra, con la ingenuidad característica de quien carece de malicia, una bolsa llena de billetes a los que no concede importancia alguna porque son, estampitas, o, cromos. El segundo estafador, que aparece de pronto y simula ser un ciudadano que pasa por allí de manera casual, acaba por convencer a la víctima para que compre la bolsa al discapacitado e incluso se ofrece para acompañarlo al banco a sacar una importante cantidad de dinero, siempre muy inferior a la que en apariencia contiene la maleta. Una vez hecho el intercambio del dinero por la maleta y desaparecidos los timadores, el, primo, descubre que le han engañado, la bolsa solo contiene unos pocos billetes, en realidad está repleta de recortes de periódico. Aunque cueste creerlo, este timo, por otra parte tan conocido como elemental, todavía funciona y hay ingenuos, que no inocentes, el timo se basa en un acuerdo para engañar a un discapacitado, que, pican. El tocomocho revisado. Aunque se conocen diversas versiones del timo del tocomocho, la que más estropicios económicos causan sus víctimas es la de la lotería extranjera, que consiste en enviar a la, víctima, una carta en la que se le informa de que le ha tocado un jugoso premio en una lotería de otro país. Y, aquí está la clave. Aunque el receptor del mensaje no haya participado en sorteo alguno, menos aún en el extranjero, le acaban convenciendo de que el dinero le pertenece. El argumento es atribuir el premio a una promoción de este tipo de lotería en España ya que la suma de dinero le ha correspondido al azar. Para cobrar el dinero del premio, el afortunado no tiene más que pagar por anticipado el coste de la transferencia o los impuestos con los que está grabado el premio en el país de origen. Una vez que se ha caído en la trampa, los estafadores pueden conformarse con el dinero recibido o pedirle una segunda cantidad, normalmente superior a la primera, para sufragar otros gastos. Hay quien cae hasta en esta segunda burda manipulación, sí. Aunque puede parecer impensable que alguien pueda picar un anzuelo con el engaño tan visible, numerosos ciudadanos europeos han caído en la trampa. Es más, el éxito de este renovador formato del TOECOM 8 de toda la vida ha llegado incluso a obligar a las autoridades de Estados Unidos y Corea, aviso español, a dar la voz de alarma a la población. La versión antigua del Timo, por mucho que pasen los años, funciona y se practica con éxito en lugares de mucho tránsito, como estaciones y cajeros automáticos. Una persona se acerca a la víctima con un billete de lotería premiado que no puede cobrar porque su tren está a punto de salir, razón por la que se le ofrece a la víctima por bastante menos dinero de lo que vale. En ese momento, entra en acción el gancho, que observa el décimo y corrobora que, en efecto, es un billete premiado, para demostrarlo. Le muestra un periódico antiguo en el que aparece el número premiado. La víctima accede, le entrega el dinero y cuando llega a cambiarlo en la administración de lotería descubre que no estaba premiado. Desde Nigeria con amor. Detrás de una inofensiva carta o email se esconde, en la herencia nigeriana, un timo como la copa de un pino. Recibe este nombre porque los remitentes se hacen pasar por ciudadanos de este país. En estos correos que se reciben de forma inesperada en el buzón del domicilio y, desde hace pocos años, también en el correo electrónico, El estafador se hace pasar por un abogado o por el familiar de un miembro del gobierno o de un importante hombre de negocios que ha perdido la vida durante una revuelta política. En las cartas se asegura de manera insistente que antes de fallecer la persona depositó una gran cantidad de dinero en una cuenta bancaria a la que el remitente tiene acceso. La cuestión es que desean sacar la herencia del país de forma discreta para lo que necesitan una cuenta bancaria extranjera a la que poder transferir el dinero. Los delincuentes dicen a la víctima que se dirigen a ella por recomendación de otra persona y porque consideran que es la única persona que puede ayudarles a transferir el dinero. A cambio de su colaboración y discreción le prometen un jugoso porcentaje del total del dinero. Solo debe abrir una cuenta en el banco que le indiquen y seguir sus instrucciones. Ya después, le envían documentación falsificada imitando la oficial y extractos de movimientos bancarios que certifican que la transferencia está en proceso. Mediante el intercambio de faxes o demás cartas, los timadores se ganan la confianza de la víctima y siempre le aseguran que está a punto de recibir el dinero, aunque es imprescindible que antes pague unas tasas o los honorarios de un abogado. No contentos con esto, solicitan más y más dinero hasta que la víctima se cansa de pagar. Cuando el engañado deja de enviar el dinero, todo se acabó. Timo de las tarjetas de crédito. Clonadores de tarjetas, microcámaras y lectores de banda magnética son solo una pequeña muestra de los inventos que las bandas de timadores utilizan para desvalijar las cuentas bancarias. Una de las técnicas más usadas es el Lazo libanés, los estafadores aprovechan las horas en las que las entidades bancarias no trabajan para colocar en sus cajeros un dispositivo de plástico que simula la ranura donde se introduce la tarjeta. La parte final del invento está rodeada por un lazo creado con cinta magnética, de las de los vídeos VHS, que retendrá las tarjetas. Cuando un usuario introduce su tarjeta en el cajero, ésta se atasca y en ese preciso instante aparecen los amables estafadores. Dicen haber sufrido los mismos problemas con sus tarjetas, tras lo cual ofrecen a la víctima su teléfono móvil para que se comunique con el servicio de información del cajero. El número marcado es del móvil de un cómplice que se hace pasar por personal del banco. En la conversación telefónica le comunica a la víctima los pasos que debe seguir para recuperar su tarjeta. Entre ellos, le indica que marque en el cajero una combinación de números, seguido de asterisco o almohadilla y el número clave de la tarjeta. La víctima no recupera su tarjeta, y sin ser consciente de ello, acaba de proporcionar a los timadores su número secreto. El falso operador de la entidad bancaria le comunica que el procedimiento no ha dado resultado y que debe pasarse por la sucursal al día siguiente para que le entreguen la tarjeta. Cuando la víctima abandona el lugar, los estafadores recuperan la tarjeta y, con la clave que ya conocen, extraen todo el dinero que pueden de las cuentas de la víctima. El timo del revisor del gas. Los estafadores llaman por teléfono a sus víctimas y pactan inspecciones para minutos después. Cobran precios abusivos por apenas, cambiar un trozo de goma, con la llegada del otoño se disparan las falsas revisiones del gas. Un timo tan viejo como el tiempo y el butano, pero que cada año acumula decenas de denuncias. Los estafadores buscan sobre todo barrios habitados por personas mayores y con instalaciones antiguas, dos requisitos que les abren muchas puertas a la hora de cometer sus fechorias. Principales estafas telefónicas. Aunque seguramente habrás oído hablar de estas u otras estafas telefónicas, creemos que las que puntualizaremos a continuación suelen ser las más comunes y con las que tú o alguien de tu entorno familiar puede encontrarse en algún momento. Atento, la llamada perdida. Esta es quizás la estaf que actualmente está más de moda, incluso desde Facua se ha hecho un llamamiento para que el máximo número de gente esté sobre aviso, ya que es un gran porcentaje de gente la que queda atrapada en ella. Como bien dice el nombre se trata de una llamada desde un prefijo 805 que normalmente acaba al tercer tono, dejando en nuestra pantalla una llamada perdida. Al devolver la llamada estaremos llamando a un teléfono de tarificación especial, los famosos 906 de antaño, con lo cual nos cargarán una bonita suma de dinero a la factura mensual. Otra modalidad similar que actúa del mismo modo pero con números más normales, normalmente un móvil o con prefijo 91. Al devolver la llamada a un mensaje grabado nos dice que tenemos un mensaje guardado en nuestro buzón de voz, o incluso un paquete para ser entregado a domicilio y que debemos enviar un SMS, normalmente con la palabra buzón. Si caemos en esta primera trampa y decidimos enviar dicho SMS nos devolverán otro diciendo que ha habido un error en la recepción de dicho SMS, pero en realidad lo que hemos hecho es suscribirnos a un proveedor de servicios premium de telefonía que nos cobrará por cada mensaje enviado. Los mensajes de WhatsApp. ¿Te suenan este tipo de mensajes? Enhorabuena. Su número. Ha sido premiado con un carro de la compra valorado en 1000 euros. Llame ahora al 807, 50, 56 asterisco asterisco, o te estoy escribiendo por WhatsApp. ¿Te llegan mis mensajes? Te agregué el otro día. Pues bien, como puedes suponer son estafas. En el primer caso estarás llamando infructuosamente a un número de tarificación especial, y en el segundo, si contestas por SMS a ese mensaje te estarás suscribiendo a un proveedor de servicios premium de telefonía. Soy del servicio técnico. Uno de los clásicos que toma forma de varias maneras. Quizás el que más daño está haciendo actualmente, después de arrasar en USAID, es el de Microsoft. En este caso los estafadores se hacen pasar por técnicos de la compañía americana. Te comunican que han detectado ciertos virus que están atacando a tu sistema operativo y se ofrecen para desactivarlos. Para ello te invitan a acceder a tu ordenador y a seguir sus instrucciones. Lo que estarás haciendo es darles acceso remoto para, más tarde comunicarte que debes renovar la licencia. Si te niegas a hacerlo pueden llegar a bloquear tu ordenador o incluso a borrar datos de él como represalia. Suelen llamar con número oculto. Otro tipo de estafa similar, pero orientada a conseguir tus datos personales, es la de hacerse pasar por el servicio técnico de atención al cliente de tu compañía, banco, incluso de la empresa de suministros como agua, luz, gas, etc. En este caso te harán preguntas para sonsacarte todo tipo de información para acabar preguntándote incluso por tu número de cuenta bancaria. Evidentemente todos estos datos serán utilizados sin ningún tipo de pudor para su plantación de identidad e incluso piscin. Cuidado con el Bluetooth, ese gran desconocido. No es demasiada la gente que utiliza hoy en día el Bluetooth, pero sin embargo lo tienen igualmente activo las 24 horas. Pero lo que si desconocen es que a través de mensajes SMS, aplicaciones de dudosa procedencia o incluso desde mensajes directos al Bluetooth, los estafadores pueden acceder a nuestra tarjeta SIM y hacer una copia de ella. Debes saber que si esto ocurriera, los estafadores podrán cargar todos los gastos de sus operaciones a la factura de tu móvil. En este caso es recomendable tener siempre apagado este tipo de conexión y solo utilizarlo en los casos en que sea necesario. Y olvidarte de tenerlo activo allí donde haya grandes aglomeraciones de gente, manifestaciones, eventos deportivos, conciertos multitudinarios, etc. Los falsos casting. Este es uno de los clásicos TIMOS que pueden encuadrarse con los de las falsas ofertas de trabajo. Siguen el mismo, modus operandi, aunque cambiando la temática. En este caso se aprovechan del éxito de alguna serie de televisión, últimamente por ejemplo, juego de tronos, o película, para lanzar el anzuelo. Se trata de acudir a un falso casting donde, para inscribirte, debes llamar a un número de teléfono. Normalmente números de tarificación especial, 807, 11.858, etc. Aunque en algunos otros siguen el mismo procedimiento que en las estafas telefónicas de búsqueda de empleo, primero facilitan un número de teléfono móvil donde una grabación te redirigirá uno de esos números de tarificación especial. Las tarjetas de crédito. Pueden actuar en nombre de Visa, lo más habitual, o Mastercard, de hecho se trata de una variante de la restafe que hemos explicado en tercer lugar, la del servicio técnico, pues un supuesto técnico de Visa nos llama porque han detectado una compra fraudulenta en nuestra tarjeta y quieren cerciorarse de que todo está correcto. Se ganan tu confianza porque los datos de tu tarjeta ya lo saben, de hecho eso quiere decir que los datos de tu tarjeta de crédito pululan por internet y han sido comprados por un tercer delincuente. En este caso lo que quieren conocer son los tres dígitos de seguridad del reverso de tu tarjeta de crédito. Si los facilitas estás perdido, y lo más seguro es que empiecen a operar con ella haciendo compras online. Hemos llegado al final, suscríbete al canal si te ha gustado y compártelo. Hasta pronto.